Ronald Acevedo gobernador electo de la Mambay, mantiene en su equipo político a este tipo de persona dándole protección de las autoridades judiciales, burlando así a las autoridades judiciales. El mencionado personaje está acostumbrado a armar disturbios y tumultos valiéndose de padrinajes político de los hermanos ACVD o, el mismo cuenta con frondosos antecedentes. 1. Blas Marcos E. Mare T. I. N. Z. C. A. C. A. R. E. S. Paraguayo, soltero, mayor de edad, C. 2. I. N. 3. 572,55, con ordenes de captura en las causas. 1. Ministerio P. V. L. I. C. O. C. Blas Marcos E. Mare T. I. N. Z. C. 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 S. S. X. P. O. S. Y. S. I. O. N. A peligro del tránsito terrestre y resistencia en esta ciudad, según oficio N. 1496, de fecha 11 de agosto de 16, firmado por el juez penal de garantías del primer turno de la circunscripción judicial de la Mambay. A. V. C. A. N. D. I. D. O. Y. N. S. F. R. A. N. Y. 2. Ministerio P. V. L. I. C. O. C. Blas Marcos Cáceres M. A. R. T. I. N. E. Z. S. Estafa en esta ciudad, según oficio N. 2823, de fecha 18 de diciembre de 17, firmado por la jueza penal de garantías del tercer turno de la circunscripción judicial de la Mambay. A. V. S. A. D. Estela L. O. P. Z. A.